Vengo llegando al Congreso y venía pensando en todos los candidatos del Partido Republicano que perdieron, que no lograron un escaño en la constituyente. Les quiero dar las gracias por haber difundido las ideas de libertad en todos los rincones de Chile. Y les quiero pedir que vayan una segunda vez, la próxima como alcalde o como parlamentario, para que las ideas de libertad puedan ser difundidas a lo largo de todo Chile con los cargos de representación popular que eso implica. Así que sigan luchando, sigan esforzándose por difundir nuestras ideas y ojalá los podamos ver pronto como alcalde o como parlamentarios en el Congreso. Felicitaciones por haber participado y también una felicitación especial a todos aquellos que sí lograron un poco y que hoy día son mayoría de la constituyente. Esperamos mucho de ustedes. Un abrazo. Vengo llegando al Congreso y venía pensando en todos los candidatos del Partido Republicano que perdieron, que no lograron un escaño en la constituyente. Les quiero dar las gracias por haber difundido las ideas de libertad en todos los rincones de Chile. Y les quiero pedir que vayan una segunda vez, la próxima como alcalde o como parlamentario, para que las ideas de libertad puedan ser difundidas a lo largo de todo Chile con los cargos de representación popular que eso implica. Así que sigan luchando, sigan esforzándose por difundir nuestras ideas y ojalá los podamos ver pronto como alcalde o como parlamentarios en el Congreso. Felicitaciones por haber participado y también una felicitación especial a todos aquellos que sí lograron un poco y que hoy día son mayoría de la constituyente. Esperamos mucho de ustedes. Un abrazo.